Peón en este momento, que tiene un proceso serio y no me importa contra quién voy a jugar. Y vos dijiste que jugó mal contra Japón. Dijiste que jugó mal contra Japón. Entonces, abuelo, que no te gusta ese proceso, ¿no? Cuando Uruguay pierde, escucho a los que dan para adelante decir, hay que cambiar. Ya no se juega más como juega Uruguay. Con los mejores jugadores, yo me encantaría, me encantaría ver, porque según se cambió volantes de pase preciso, no le metí una pelota. Si no les borde a Cavani, Suárez no tiene chance. Si no habilita a Suárez, ¿y los volantes dónde están? Eso de buen pie, de buen pase. Me quedó Pablo. ¿Me dejaste una cosa? No, no, no. No, diga Perú-Colombia. No, es que cedí la aposta. Diga Perú-Colombia. Dejame decirlo. ¿Uruguay le puede ganar a Colombia? Sí. ¿Uruguay puede perder con Perú? Sí. Es bueno, pero hay más probabilidades contra uno que contra otro. Dejame decir una cosa. Diga, del proceso que está hablando Juan Carlos, y lo que dice el Chicharro, porque no se escuchan los dos, pero dicen casi lo mismo, es que le decís que es salir campeón. Lo que dice el Chicharro. Yo decís que es salir campeón también. Si tienen todo. Y lo comparto, tiene que salir campeón. Para que funcione. ¿Por qué tiene que salir campeón? Y porque tiene todo. ¿Sabes qué pasa? Que las elecciones que tienen todo, porque hablamos que son los mejores delanteros, los mejores delanteros, entre los ocho nos viene bárbaro. La verdad, qué bueno. Y un proceso de doce años. Qué bueno, yo me crié. Yo no se escucho, yo soy de otra generación. No, ahí va. Ahí te iba a decir eso. Yo soy de la generación de otros periodistas. Te criaste de otra generación. ¿Sabes lo que pasa? Netamente conformista con un cuarto, un quinto, un hotel. A ver, Pablo, claro que es un tema generacional. Pero ilógico que sí. Y capaz que es animosidad. ¿Cuándo diste una vuelta? ¿Cuándo diste una vuelta? Una vez en catorce años. Qué bueno para nosotros haber tenido periodistas como vos, Jorge. Es buenísimo. No, hubiese encantado tener periodistas como vos. Hay una animosidad por parte de toda una generación que evidentemente no es la aniversidad. Porque hay dos lecturas que son diferentes y que van por carriles que son completamente paralelos. Venancio pretende que Uruguay sea campeón a cada una de las competencias que va, que sea campeón del mundo. ¿Sabes por qué? Porque así se crió Venancio. Yo no dije campeón. Yo dije estar en la final en Brasil y estar entre los cuatro en Rusia. Yo no dije campeón. Yo no dije campeón. Yo dije campeón. Lo que pasa es que si usted... ¿Y a Uruguay toda la vida se le exigió eso? Toda la vida. Claro. Y la historia. Y la historia. Yo escuché a Wilmar los otros días hablando y dijo mi viejo me enseñó que tengo que ganar a todos. Pero Uruguay no gana después y está bien. Entonces no entiendo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? La verdad es que nosotros, al menos cuando jugábamos, los señores... Pero yo perdí más de lo que... Los señores nos ponían a la gente que cuando perdía Peñarol, perdía Nacional, perdía un equipo uruguayo, perdía la selección... Era un desastre. Era fracaso. Jorge, ¿sabes de lo que es? Pero al final la conclusión... Y lo hablé el otro día. Sí, claro. La conclusión que tengo que sacar como parte de una generación distinta es que a ustedes les duele no haber tenido el respaldo popular que tiene esta selección. No, 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 la selección siempre fue respaldada. ¿Sabes por qué no me duele? Porque yo estoy en la historia grande. Te voy a decir, ma, corría... No, pero la gente también... No, 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 no. No, 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 no. Dejame decir una cosa. Las elecciones siempre tuvo el apoyo popular. En la 86, antes de irse, se llenó el estadio centenario. que pasa que sí, la prensa ahora, por eso hacen que hay, permanentemente se está diciendo que hay buen afeito, cariño, toda la vida cuando nosotros salimos campeón de 87 también la gente salió a la calle, cada vez que salió campeón Uruguay, la gente salió a la calle Uruguay, la celeste de todos ¿Qué es lo que cambia entonces? ¿La prensa? La prensa cambió, la prensa en gran parte ¿Cambia? ¿Cambia? ¿Tiene miedo de criticar Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál va a ser el miedo de criticar a Tavares, Verancio? ¿Cuál es el miedo No, pero dejáme, dejáme una cosa Lo que dice Chicharro tiene miedo Porque el maestro lo mira y le cuercen la boca Bueno, perdón, perdón Pero perdón, vayan de a uno Vayan de a uno si se entienden La realidad es que vos salís campeón y te mantenés Vos no salías campeón y te echabas Bueno, pero acá no ganas si seguís 15 años Eso es lo que nosotros a veces decimos como que el uruguayo o la prensa de ahora es como que se le ve el lado Está hablando Tavares Está hablando Tavares, adelante, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!